Música Este tipo de instancia, fenomenal, porque la Municipalidad de Limache, don Daniel Morales, la Casa de las Familias, nos apoya a nosotros mucho como emprendimiento. Esta es una de las comunas, por no decir la única, de la región de Marca Marga, que recibe muchísimo apoyo a todos los tipos de emprendedores. Yo tengo dos emprendimientos, pero con el que yo me destaco más en este aspecto es con mis confecciones, confecciones en sueños se llama, lo pueden encontrar en las redes sociales, la página de Facebook, mi fanpage, y ahí pueden ver más amplia la gama de toda mi producción. Mira, son instancias buenas el dar a conocer a la comuna, a las emprendedoras que existen, que esto es un mero porcentaje de todas las que hay, porque somos muchísimos más. Participo además en el programa Jefas de Hogar y uno da cuenta ahí de la cantidad de mujeres principalmente que emprenden. Yo creo que, no sé, de 100 personas son 90 mujeres. Bueno, en una reunión que hicieron dieron la estadística y el mayor porcentaje son mujeres. Esta feria es espectacular, ha sido para mí una bendición, porque me sirve de vitrina, para que la gente me conozca, me echo de muy buenas clientas externas a las ferias. También acá tengo la oportunidad de vender mis cosas, creaciones mías, son todo mío. Entonces, eso pues es muy espectacular. Muchas gracias por la iniciativa y por la oportunidad. Bueno, a mí me ha ido bastante bien. Hoy día la gente ya me ubica, me conoce, me ubica, ahí está la chica del té, así que me ha ido bastante bien. Así que estoy súper, súper agradecida de esta instancia de la Expo Mujer 2019. He participado en todo, así que aquí estamos presentes nuevamente.